¡Santiago es increíble andar en el skate! Donde se juntan miles y miles de skaters. ¡Increíble lo que estamos viviendo! Es increíble lo que se vive para el día del skate. Y creo que en Chile es uno de los lugares donde más gente lleva a la pateada. ¡Pateada! ¡Pateada! Pateando por la calle así entretenido. Siempre van a ver skaters, siempre van a poder patinar tranquilos. Tienen spots por todos lados. Realmente es increíble, es como un laberinto. Aparte también tiene lugares como Cerro, las bajadas, los downhill. Hay que ser un poco atrevidos para poder andar en el skate en Santiago. Es un lugar muy bueno porque todo queda cerca. Nos permite poder aprovechar nuestro tiempo. Bajaba y te hacía ahí la ruta en Apumanki y llegaba hasta el Mapocha, hasta el Faro andando. Y era increíble. Tenía mucho spot. Hay un recorrido que siempre hacemos todos desde los que andamos hace harto desde chicos, que es como desde Las Condes, desde el Apumanki hasta el Busta, que es como el spot más clásico de siempre, el Parque Bustamante. Y es un poco las comunas de Santiago Centro, Providencia, la esconde un poco. Dentro de los spots más clásicos de Santiago se encuentra la escalera de Lan. Realmente me gusta mucho porque el piso es perfecto arriba y abajo. en el campo. Tienes que ir de punta a punta en dos horas máximo. Te da la posibilidad de encontrar varios spots porque también te podías mover mucho en skate. Si bien no tienen los mejores pisos ni nada, sí es accesible el recorrer muchas partes de la ciudad en skate. Aquí hay muchos spots, entonces podías estar de un lado, diez minutos y llegar a otro spot. Como ahora, que está esta barandita. La baranda de Escuela Militar es una baranda perfecta pero muy difícil. Se han hecho eventos súper grandes, como por ejemplo el día del skate. Santiago viene a bajar todo el rato, ¿cachai? Entonces, Escuela Militar es el punto donde todos los que salíamos de los barrios a callejear, venís patinando hacia la periferia todo el rato, ¿cachai? Es bacán poder patinar la ciudad sin semáforo. Ya los guardias no te pueden decir nada, vos podés llegar a cualquier otro spot y no te pueden echar, porque son muchos. La Iglesia de los Leones, más de 30 años que se patina, se caracteriza por sus wall rides de piedra. Dura toda la vida y siempre lo hemos mandado y es muy bueno el material. Sube igual prácticamente. Estamos aquí en la escalera Rompehuesos, una escalera muy clásica de aquí de Santiago. Esta escalera tiene buen piso, arriba y abajo, pero tiene un vuelo súper corto y angosto. Hay lugares que están perfectos y hay otros lugares que están medio ruts. que están medio ruts. Pero eso hace que nuestro estilo de skate sea más técnico, más creativo. solo tienes que buscar un poco, moverte por la ciudad, pero vas a poder divertirte mucho. Lamentablemente en esta parte del mundo coincide el día del skate con el inicio del invierno, a diferencia del hemisferio norte que parte el verano. Hasta ayer llovía para el día del skate acá en Santiago y ahora acabo de revisar el tiempo y se ha corrido un día así que bien. Aparte de convocar a la gente, tenemos que construir, arreglar el skate para el que vamos a llegar. Venimos a buscar material y ahora nos vamos de un pique a reparar busta para estar impeque para el 21. El bustamante se ha hecho varias veces, creo que es el punto más cómodo al ser amplio. Y todos los caminos llegan acá, al bustita. Todos los caminos llegan al busta, bien se sabe. Todos los caminos conducen a busta porque de busta sale a todos los caminos, ¿cachai? Es la gente de todos los lugares, de todas las comunas, de todas las regiones, ¿cachai? De países que también vienen acá y vienen a tirar la banda, han venido de todos los lugares. Los mismos cabros arreglan los spots, parchan los hoyos, pues son lo bacán que todos aportan un poquito. Trabajar acá es bacán, los DIY son lo mejor. O sea, esta es la construcción de skate park, de skater para skater. Vengo como hace 15 años al busta, desde que soy chiquitita. Cada vez spots nuevos. Y está bueno, es un lugar súper entretenido para patinar. Estoy compartiendo, estoy con tu gente, te estás riendo. Nada, pues el busta aquí se ha logrado. Yo creo que han salido amores, marcas. La feria bustera, ¿cachai? Sagrada. Y ahí puedes tirar tu paño y vender tus productos, ¿cachai? ¿Qué más se hace acá? Se hacen rifas, clases de skate, se hacen best tricks. O sea, finalmente este lugar es importantísimo dentro de la ciudad de Santiago y en lo que respecta al skating nacional, ¿cachai? Por la historia que tiene, lo que ha sucedido aquí. Estamos llegando a la movilización deportiva acá en el bustamante. Y cabros, con esto comienza acá la movilización. 2006, cabros, pa' que... A recordarme dónde partió. Claro, el inicio de la pateada. Al fin a ganar una pista pública acá en Santiago, cabros. Un objetivo claro que era un skatepark para Santiago, para Chile. Porque no habían skatepark. Vamos a dar una vuelta a la moneda. Eso va a ser la mano. Dar una vuelta a la moneda para que nos vean cuántos somos y quiénes somos. ¡Vamos! No hubo nada más que toda la gente con mucha euforia. Primera vez que se hacía un poco eso. Y de repente un alcalde vio eso. Como te digo, Raúl Alcaína lo vio. Él dijo, yo vi, yo vi lo que hicieron ustedes. No lo puedo creer. Hagamos el skatepark. Báchele, báchele, una pista para el skate. Báchele, báchele, una pista para el skate. Báchele, báchele, una pista para el skate. Y así más o menos fue el contexto y un poco cómo fue... De que gracias a eso se hizo el primer skatepark, que es el de Parque de los Reyes. Así que fue increíble. Nos encontramos en el primer skatepark de Santiago, que es Parque de los Reyes. Este skatepark para mí, bueno, me dio todo. Aquí fue mi cuna donde aprendí, donde conocí los bowl por primera vez. Que no había bowl, no existía eso en Chile. Fue máximo cuando salió ese skatepark, porque no teníamos nada. Este skatepark marcó bonito la historia del skate en Chile, ya que gracias a él pudieron construirse pistas en todas las comunas. y los chicos no tuvieron que viajar dos horas, una hora y media en bus para poder venir acá, sino que tener en sus propios lugares donde viven. ¡Vamos! 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 Un millón de skatepark. Calete cabros de todos lados, ya el skate no era el ITER, no era del barrio y todos los cabros estaban andando. El skate al final está en la calle, pero se necesita un lugar en donde entrenarse, en donde hacerlo, ¿cachai? Hay pistas en Pudahuel, en Cerro Navia, en Lobanochea, en Puente Alto, en Maipú también, en el Galpón. Hay muchas pistas que, siendo gestionadas por los mismos skaters, han tirado para arriba también la escena y a la gente que no tenía la posibilidad de moverse tan lejos a una pista. Y eso lo logró la Pateá, el apiñarse en una causa, que una causa fuese común y poder lograr que todos pudiesen disfrutar, ¿cachai? Llega mucha gente desde el año 2019, 7.000, 8.000 personas en un momento, ¿cachai? bajando fuera por el mundo. El centro de Santiago es la Real Calle, es donde está todo el comercio, donde están los vendedores ambulantes. Un Santiago más clásico, con arquitectura antigua y spots mucho más complejos de patinar. Jolie Bambi. En la calle siempre te vas a encontrar con alguna persona o situación que va a ser de tu día único, que llegan a ser surreales incluso. Acá la policía no nos reprime nuestro deporte, salvo que, entre comillas, vayamos contra las leyes de una sana convivencia. ¡Gracias! 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 Hoy en día, con toda la construcción de los skateparks, está cambiando la visión del skate, están apoyando más a los deportistas, están haciendo más campeonatos, y bueno, están innovando, están saliendo nuevas cosas que están llevando el skate hacia arriba. ¡Gracias! Es una buena oportunidad para que skaters, tanto del norte como del sur, nos podamos reunir acá, en el centro que es Santiago, y podamos compartir toda la escena de skate. No tenemos tanto plazas como perfectas, como plazas de mármol, que se ven, qué sé yo, en Europa. Siento que es una ciudad donde tenés que rebuscar como a dónde encontrar el spot, y eso también lo hace entretenido, porque al final conocís toda la ciudad solamente buscando lugares para andar. Super variado el skate de cómo se da, hay diferentes texturas de lugares, hay lugares que son perfectos para poder andar, que muchas veces más complicados, hay lugares que son más difíciles, pero que están más como a la mano para poder andar. Uno tiene que rebuscarse dónde ir, cómo ir, a qué hora ir, para poder hacerlo y para poder sacar provecho al máximo. Si bien a mucha gente no le gusta Santiago porque es una ciudad que tiene muchos tacos, tiene hartos lugares bonitos, y tiene harto de divertido, tiene el cerro, el cerro San Cristóbal, yo creo que es uno de los lugares emblemáticos para salir a andar en skate, divertirse de verdad en Santiago. El cerro es un lugar icónico para los skaters en Santiago, ya que al estar en el centro te permite acceder fácil a él y conectar con la naturaleza. Viendo el paisaje, el Santiago de Chile, la ciudad, se ve todo en ese punto. y una vez estando arriba y compartir con tus amigos, puedes bajar patinando a toda velocidad. Te girás 20 minutos bajando en skate y ya sales directo a la ciudad. ¡Vamos! 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 Ya no hay buenas personas, somos muchos. Tenemos todo en la calle, alrededor de un metro tapado en skate. Así que, esto todo es increíble, la vibra, la gente, todo, el überall skate. ¡Vamos! 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 Apenas, sé que todo este stress y todo el esfuerzo que uno imprime. A un puro momento que es cuando ya da el inicio y todos pateando, ¿cachai? Como cuando uno es cabrón chico, no tenés mayor preocupación que salir a andar con tus amigos, ¿cachai? Había mucha gente, fue muy lindo, me volví a sentir como una niña, no sé, de 10 años de nuevo patinando. Diferente a la vida que podemos sentir en ese momento, sentimos una libertad mucho más grande. Pateando más de 12 kilómetros. Para celebrar el que andamos en skate al final. Y es igual de bacán porque las personas también nos ven y quedan locos como se junta y se masifica el skate. ¡No las cabras las calabras armas! ¡No las cabras! Con esta experiencia de estar con muchas chiquillas, todas emocionadas, tratando de tirarse y de romper los miedos. Hemos ido avanzando así, paso a paso, día a día y cada vez nos unimos más. Es muy emocionante ver a todos unidos pateando, algunos chocaban, algunos se abrazaban, se dan la mano en el camino y eso era súper entretenido porque vemos que somos una familia. Cabros que llevan, no sé, 20 años andando en skate, un niño con su papá de la mano patinando, amigos que no hay hace mucho tiempo. Y eso es lo que le da el sabor al día al skate. No me cabe duda que el próximo año va a haber aún más gente, familias y todo tipo de personas amantes del skate. Y lo más lindo de esto es que siguen organizándolo y siguen siendo los skaters, los mismos skaters lo que hacen eso y eso es lo importante. Siempre el skate es nuestro, es de los que andamos en skate, no de otras personas. Fue increíble haberlo vivido, aquí había demasiada gente y nada, una experiencia que en realidad nunca se me va a olvidar. Esto se viene grande, esperemos que todo esto confluya en algo mejor y podamos seguir siendo como una gran comunidad, destacarnos por eso. Cada vez somos más y que el otro año en la pateada en vez de hacer 10.000 seamos 20.000 y así, pues que vaya creciendo el skate. El skate chileno va para arriba, pero fuerte. Falta tiempo nomás y vamos a llegar a lo que sea. Y bueno, ahí está la fuerza que tenemos, la fuerza de Santiago, se podría decir, y de todo el país. Así que, y viva el skate, viva el skate sudamericano.